Ayer se volvieron a reunir el alcalde de Tacna y el gerente general del gobierno regional para evaluar la transferencia de 32 hectáreas de terreno en el Fundo Chololo en Para. El municipio provincial busca conseguir dicho espacio para ejecutar posteriormente la construcción del futuro mercado mayorista Graú. Claro, una vez que esté en el mercado mayorista, ahí se van a hacer todas las transacciones de volúmenes mayores de mercadería. Como se denunció anteriormente, el mercado mayorista está ubicado en una zona de riesgo. En lo que va del año han ocurrido dos accidentes lamentables, donde uno de ellos dejó muchas víctimas. Sí, siempre ha sido una preocupación latente, pero no se podía ubicar ese mercado de un día para otro. Es un proyecto que tiene muchos años, pero que ya nosotros hemos visto con una visión de futuro y poder concretizar lo que es el nuevo mercado mayorista, que realmente esté en una zona adecuada, que brinde las garantías y tranquilidad y ayude a tener un comercio ordenado en la parte mayorista de la ciudad. El alcalde manifestó que el municipio ha realizado el perfil del proyecto del mercado mayorista, instrumento con el que sustentaron el pedido ante el gobierno regional. Claro, en la fundamentación que se hace técnica, ya está considerado el expediente o el perfil, y en base a ello es lo que se va a desarrollar. Así mismo dijo que una vez conseguida la transferencia del terreno, ejecutará la primera etapa con recursos propios.